Primero, ¿qué es Urkun Original? Es un software para la detección de originalidad en documentos de origen sueco que nos permite precisamente conocer cuando un documento no es 100% original. El software, tenemos presencia con más de 4.000 clientes en aproximadamente 76 países. Fue fundado en el año 2000 por la Yupsala University. A medida que ha ido incrementando, que ha ido pasando el tiempo, ha ido incrementando su uso en diferentes instituciones de educación superior. Bueno, aquí la presentación la tengo hasta el 2020, pero ya a la fecha, que es 2022, tenemos pues muchas más instituciones abarcadas con el software. Hay, digamos que instituciones muy importantes que han adquirido nuestro software, como el primer cliente, por ejemplo, en el 2005 fue la Frisex, y en el 2019 ganó una licitación para proveer a más de 1.000 universidades en India. Urkun, en el 2020, fue rankeado por la NAI como el software número uno para la detección de originalidad en documentos. ¿Qué quiere decir esto? Y creo que ustedes lo han visto, se han ingresado ya a la plataforma, que dice Original by Turnitin. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues que precisamente Turnitin compró Original y estamos pues en esa transición. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Pues Turnitin tenía o tiene unas ventajas frente a Original. Por ejemplo, pues la realimentación de los trabajos en, digamos, en colores, que eso pues digamos a algunas instituciones pues era llamativo. Original tiene una realimentación, pero pues no es en colores. Por ejemplo, te menciono una. De resto, pues creo que somos el mismo software, tenemos la realimentación, tenemos la parte de los comentarios. Bueno, y por ejemplo, Original tiene el envío de documentos a través de correo electrónico. Turnitin no. Entonces, digamos que uno tiene características que el otro no tiene, pero como mencioné, pues hay una transición que se va a ir dando y que seguramente el otro año pues ya va a ser una sola herramienta que va a mezclar las características y las bondades de cada uno de los software. ¿Cómo funciona el software o cuál es el recorrido que hace un documento dentro del software? Entonces, el estudiante se le envía su documento, como lo mencioné hace un momento, pues él tiene forma de hacerlo a través del correo electrónico, a través del software o a través de la plataforma de LMS. O sea, el software integrado en la plataforma de LMS, en este caso Moodle, el Moodle de la universidad. Entonces, por cualquier medio que el estudiante envíe el documento, digamos que va a entrar a ese análisis, el análisis se va a contrastar con tres fuentes principales. Material publicado, que son las fuentes privadas, que acabé de mencionar, pues algunas de ellas. Los documentos o trabajos de otros estudiantes que son usuarios del software en otras instituciones y también en la institución, en este caso en la universidad piloto. Y con las fuentes libres de internet, como por ejemplo Wikipedia. Una vez hace ese análisis, él entra a encontrar unos hallazgos. Dentro de los hallazgos, el software tiene en cuenta también el uso de parafraseos y sinónimos. Y finalmente, él arroja un resultado. Ese resultado es entregado al docente a través del correo, de la plataforma de LMS o del software en uso web. Acá yo tengo el software en uso web, ¿cierto? Pero pues ustedes lo tienen integrado en su plataforma. Cuando yo ingreso, ¿qué voy a encontrar? Entonces voy a encontrar, bueno, acá yo tengo el acceso pues de docente y estudiante por lo que es un demo. Entonces en el acceso docente yo voy a encontrar pues los documentos que me han enviado mis estudiantes. El nombre del documento, que este nombre es el mismo nombre con el que yo voy a identificar ese trabajo, sea por correo electrónico, por plataforma o por LMS. O por uso web. El nombre del documento, el asunto, el peso del documento, la cantidad de palabras, el remitente y la fecha. Ya bueno, acá me está mostrando el porcentaje de similitud de que encontró el software dentro de ese documento. Entonces vamos a entrar, por ejemplo, a esto. Entonces yo le doy clic ahí y él me lleva de una vez a la plataforma para precisamente revisar ese porcentaje similito. Entonces aquí ya estoy dentro de la plataforma. Como se pueden dar cuenta, es muy intuitiva. Yo aquí en la parte de configuración tengo la opción de decirle que me muestre citas, paréntesis o diferencia de talla de texto. Este, por ejemplo, es una característica única de origina. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el estudiante, dentro de un trabajo o un documento, hace cambio de palabras. Entonces el software detecta esa diferencia de talla de textos. Ya vamos a ver más adelante un ejemplo. Tengo las opciones, digamos, del envío. Si yo lo quiero exportarlo, compartirlo por correo y pasar la plataforma al idioma de mi preferencia. ¿Qué voy a encontrar? El análisis del documento, cuántas páginas contiene, las coincidencias que encontró, el índice de similitud. Esto es un cito que siempre nos va a dar unos tips y los detalles del envío del documento. Entonces cuando yo entro a porcentaje de similitud, él me va a mostrar la información del documento. Como mencioné, de pronto eso depende de cada trabajo o de cada docente que quiera revisar en el documento. Entonces si yo quiero que me muestre las citas, pues le dejo activada la opción, los paréntesis y la diferencia de talla de texto. Entonces en la parte izquierda me va a mostrar el documento que fue enviado por el estudiante. Y en la parte derecha me va a mostrar el porcentaje de similitud que encontró el software en ese documento. Entonces, por ejemplo, en este colorcito amarillo, cuando yo me paro allí, él me está diciendo qué es eso. Entonces me está diciendo que es una diferencia de talla de texto. Entonces si yo le doy a clic acá, él ya no me la va a mostrar. ¿Qué quiere decir eso? Como lo mencioné. Entonces si vemos el documento original, el documento enviado por el estudiante, perdón, dice casi el 40% de los estadounidenses mayores de 65 años tienen osteotritis de rodilla y decenas de millones de pacientes. Si nos damos cuenta, el documento original dice casi el 40% de los estadounidenses mayores de 65 años padecen. Entonces, ¿qué hizo el estudiante? Eliminó esta palabra del documento. Entonces, él me va mostrando así, por ejemplo, las comillas. Acá en esta parte también. Entonces, ¿por qué aquellos no hicieron ejercicio también reportarían una mejora? ¿Por qué aquellos no hicieron ejercicio también reportarían? Es un dilema interesante en el que nos ha metido. Es un dilema en el que nos ha metido. Entonces, esta parte, él me está diciendo que está en comillas. Si yo le digo que no me muestre las comillas o las citas, perdón, entonces él ya no me las va a mostrar. Y así sucesivamente por todo el documento. Acá hay otra palabra que el estudiante eliminó del documento original. Acá, por ejemplo, cuando me muestra en rojo fue los cambios que hizo el documento en el texto también. Entonces, las que están en amarillo son palabras que eliminó, perdón, del documento y las que me muestra en rojo son los cambios que el estudiante hizo. Entonces, mejorará mi artritis. Entonces, mejorará mi radiografía. Entonces, ¿qué pasó? Que el estudiante pues eliminó, hará, le cambió la palabra, que sean mejores. Entonces, todas esas diferencias detalladas, él me las muestra. Y algo muy importante es que me va a mostrar la fuente. La fuente con la que él encontró, con la que el software encontró esa diferencia detallada de texto o esa similitud. Entonces, si yo le doy clic acá, él me va a llevar pues a consultar la fuente. Entonces, yo puedo ir navegando por el documento página por página para ir revisando pues lo que el software encontró. También me puedo ir a la parte de fuentes. Entonces, en la parte de fuentes yo voy a encontrar. Cuando hablamos de SA, es documento almacenado, es decir, trabajos con los que él encontró similitud de la misma institución o de otras instituciones que son usuarios del software. En la parte de sitio web, son las fuentes libres que encontramos en internet. En este caso, por ejemplo, Wikipedia. Y cuando hablamos de Jota, son las publicaciones o las fuentes con las cuales tenemos pues convenio. Las fuentes privadas con las que tenemos convenio. Entonces, él me va a dar aquí en la parte de fuentes el tipo de fuente que es con la que encontró similitud, el porcentaje de similitud, el nombre de la fuente, la ubicación de esa similitud dentro del documento. Entonces, si yo le doy clic acá, él me va a mostrar cuáles fueron las similitudes que encontró. Yo como docente puedo decir, bueno, para mí esta no es una fuente principal y yo la quiero descartar, ¿cierto? Para que el software pues haga nuevamente un análisis. Entonces, yo descarto la fuente o también puedo agregar una fuente, una URL con la que yo quisiera que el software me analizara ese trabajo o ese documento en particular. Yo descarté esa fuente y si me voy nuevamente a la parte de acá, a la papelera y voy a encontrar acá las fuentes que yo he eliminado y también las puedo restaurar. Si de pronto me equivoqué y dije, no, esa es una fuente que yo sí quiero con la que contraste el documento, entonces me devuelvo a la papelera y la restaura. Y acá en la parte de documento completo voy a encontrar el documento con todas las similitudes que él encontró. Así es como básicamente nosotros podemos hacer el análisis, la revisión de un documento dentro del software. Yo también puedo descargar, pues como lo mencioné al inicio, exportar el informe y él me exporta un PDF pues si yo lo quisiera compartir. Y acá en la plataforma yo le digo que compartir informe y yo ingreso el correo al cual quiero que le llegue ese informe del análisis. O sea, yo lo puedo quitar de la vista inicial. Vamos a hacer, o sea, digamos por ejemplo este, yo le puedo, le digo que me lo envíe a la papelera. Entonces acá cuando vemos me dice que está en la papelera pero no está eliminado porque como mencioné, por seguridad esto solamente lo puede hacer en esta parte el administrador de la plataforma. Entonces yo quiero, por ejemplo, eliminar precisamente para poder hacer esa comparación de otro documento y lo hago con el código que elimine cuando el documento encuentra el uso de caracteres inusuales o de reconocimiento de nuestro idioma me lo va a mostrar acá. ¿Qué quiere decir el uso de caracteres inusuales? Cuando el estudiante intenta disuadir este tipo de sistemas y por ejemplo cambia o reemplaza la O por el CER. O pone caracteres dentro del teclado que tenemos para reemplazar ciertas palabras o por ejemplo elimina el espacio entre una palabra y la otra. Cambios que hace el estudiante que pues porque ya lo hemos detectado que lo hacen con el objetivo de tratar de disuadir el sistema el sistema lo logra detectar y no lo va mostrando acá. En este caso pues acá no hay caracteres inusuales ni reconocimiento en otro idioma. Es decir, si yo tengo un documento que le envío a mi docente en español pero resulta que yo lo traduje de francés a español el software me lo detecta. Y la fuente que encontró las principales y las alternativas. Entonces si yo me voy acá me dice que la fuente principal era myaccess.com y las fuentes alternativas. Entonces yo quiero por ejemplo que la fuente número 2 sea la principal y no la 1. Entonces le digo que me guarde los cambios y él hace los cambios. Entonces me dice pues que ya me cambie el porcentaje de similitud al que tenía inicialmente y acá es donde yo les mencionaba que me puedo ir a la papelera y restaurar esa fuente que yo quiero que en fin sí sea la fuente principal. Acá no. En la parte de la traducción si tuviera pues esas coincidencias me los muestra acá y la parte de los caracteres inusuales. Y vamos a hacer el ejercicio de exportar el informe. Entonces dentro del informe que me arroja la herramienta tengo la información del documento el nombre, el peso, el correo remitente el porcentaje de similitud las fuentes que encontró el tipo de fuente cuántas palabras tiene digamos el texto tanto el documento en la parte izquierda vemos el documento enviado por el estudiante y en la parte derecha lo que el software encontró o sea el análisis del software. Y acá podemos pues navegar si el documento tuviera varias páginas pues podemos ir navegando página por página en este caso pues tiene una sola entonces me muestra pues como tal lo que yo puedo ver. Me va a llegar un correo a la dirección precisamente remitente que yo puse desde el inicio y me va a decir original 100% de similitud el documento entregado por el correo por quien o sea el remitente la fecha y yo puedo desde el correo que como mencionaba es una de nuestras características ir a ver la consulta del análisis de ese documento entonces yo le doy clic acá y me muestra también si yo lo quisiera descargar y el documento. Gracias. 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 Gracias.